No caeré yo jamás en tus redes porque sé que puedes hacerme sufrir No podrás nunca hacerme pedazos porque entre tus brazos no he de vivir No tendrás tú el gusto de herirme, yo no he de morirme amándote a ti Me han contado ya muchos amigos que dejas heridos siempre de a montón Que eres mancornadora en amores que causas dolores en el corazón Pero yo te diré que conmigo no tendrás cariño ni de vacilón No caeré, no caeré, no caeré por la paz deja ya esos intentos Porque yo a ti jamás te amaré, ya con otra van mis pensamientos Y con ella sí voy a tener pura dicha y adiós sufrimientos No caeré yo jamás hasta el suelo Mientras por el cielo yo pueda volar Soy gorrión que vive en las alturas y las amarguras no me alcanzarán Ya no trates tú de convencerme que no has de tenerme contigo jamás No caeré, no caeré, no caeré por la paz deja ya esos intentos Porque yo a ti jamás te amaré, ya con otra van mis pensamientos Y con ella sí voy a tener pura dicha y adiós sufrimientos